buenas buenas como están chicas y chicos espero se encuentren súper bien bienvenidas bienvenidos a un videito más aquí en ahorrando con marielis bueno mis chicas y mis chicos por aquí estamos nuevamente en la tienda de walgreens les quiero compartir unas ofertas que comenzan el día y comenzaron el día domingo 21 de agosto y van a estar terminando hasta el día sábado 27 de agosto así que por aquí les quiero compartir una oferta en los productos o papel toalla de el bounty no son estos aquí en esta tienda no hay sólo que cuestan 10 dólares con 99 centavos ok por aquí al lado les voy a estar poniendo una imagen de los que son si ustedes todavía tienen el cupón de 8 dólares de descuento en dos esta compra les va a estar quedando súper bien vamos a estar utilizando lo que son perks de gasta gasta la cantidad de 20 recibe 5 dólares en walgreens cash reward tanto digital como de papel voy a estar utilizando uno de gastas 20 recibe 6 dólares en walgreens cash reward de papel recuerden como esos perc noticia la palabra spam no se puede pagar con puntos ok así que estos bautiz son de la promoción de png que nos dice gastas 15 te van a estar regresando 5 dólares en catalina o rsd word esta oferta del png va a estar hasta el 27 de agosto así que serían 10 99 por 2 21 98 descontamos el cupón de 8 dólares de descuento en dos tocaría pagar 13 98 lo voy a estar pagando de mi bolsa porque quiero que me regresen mis puntos pero aquí voy a estar recibiendo 5 dólares en recheguar por la promoción del png voy a estar recibiendo 5 dólares en walgreens cash reward por el perk de gastas 20 y 6 en walgreens cash reward por el perk de gastas 20 recibe 6 dólares de papel me quedan gratis con ganancia de 2 dólares ok tenemos este palmolive de 2 49 tenemos un cupón digital de un dólar así que nos quedan a un dólar con 49 centavos después de el cupón digital no nos regresa nada pero un dólar 49 está bastante bien por aquí tenemos la oferta que les compartí anteriormente si usted tiene store cupón y quieren pues utilizarlo en estos productos de el hammer hammer siento que está excelente 3 por 7 99 lo que son en líquido los pups o estos de aquí también escoja el que usted prefiera bueno por aquí yo pensaba quería compartirles una oferta quería yo realizarla también porque quería ver si funcionaba o no pero realmente fui a 3 walgreens y no hay de los productos aunque puse en el carrito de walgreens a esta tienda y si me aparecía pero por aquí se las voy a estar compartiendo como quiera por si ustedes quieren realizarla estos productos de el fabriz smart space los que traen un nada más cuesta 329 hay cupón digital de 230 igualmente el del carro el que trae uno nada más cuesta 329 y también hay cupón digital de 230 yo lo quería combinar con los down que están a 2 por 11 dólares quería realizar esta oferta para ver si me imprimía el cupón de 5 en 15 del png pero no hay los productos si ustedes quieren realizar la oferta pues la pueden realizar este por aquí se las comparto verdad entonces sería agregando lo que fueron dos down que están a 2 por 11 y los fabriz de 329 cada uno de ellos entonces por los cuatro productos lo que sería los dos down el fabriz del carro y el fabriz smart space es un total de 17 58 voy a estarles contando los dos cupones de 230 para los fabriz me toca pagar 12 98 lo puedes pagar con puntos pero aquí vamos a estar recibiendo 5 dólares entre si word o catalinas de la oferta de el png de gastas 15 recibe 5 dólares en catalinas haciéndolos a 7 dólares con 98 centavos y durante la semana encuentro otro walgreens que tengan los productos realmente me voy a realizar esta oferta verdad para ver si funciona y compartírselas pero nada eso se los quería dejar saber esta oferta por si ustedes la quieren realizar tenemos también estos detergentes de el o o snuggle a 349 hay un cupón digital de 150 en la aplicación de walgreens que nos queda a un dólar con 99 centavos por aquí otra idea de compras utilizando cupones de spend de gastas la cantidad de 20 recibe 5 o gastas 22 recibes 5 tanto digital o de papel les comparto varias ideas de compras porque ustedes decidan por qué oferta irse por qué oferta realizar ok entonces estos productos de el dos tienen el precio de 12 79 por 2 es un total de 25 58 vamos a estar utilizando perks o cupones de gastas 20 recibe 5 y uno de papel de gastas 20 recibes 6 recuerden que estos perks no se puede pagar con puntos así que estos también están en una promoción que nos dice gastas 20 recibes 5 dólares en restriware o catalinas serían 25 58 tenemos un cupón digital de 4 de descuento en 2 tocaría pagar 21 58 recibimos 5 en catalinas 5 por el perk digital 6 por el perk de papel y para estas tenemos reembolso en la aplicación de y bota de 3 dólares para cada uno de ellos así que y bota nos va a estar regresando 6 dólares y son las botellas más grandes haciendo estos dos productos completamente gratis y con ganancias de 42 centavos después de recibir la catalina los puntos y y bota pues regresar no nuestro reembolso ok mi chica aquí me arriesgue hice esta compra para ver si me imprimía la catalina de 5 dólares de el piang y de gastas 15 recibe 5 dólares en catalina utilice un perk de papel de gastas 20 recibe 6 y el digital de gastas 20 recibe 5 yo tengo dos cuentas y por eso pues yo aprovecho de las dos cuentas y ya utilice uno y este fue el segundo entonces qué pasó aquí estos productos de el chai y los downy están a 4 por 9 dólares y estos downy están a 11 dólares 2 por 11 dólares se me hacía un total de 20 dólares entonces yo utilicé dos catalinas manufacturadas de 5 dólares pues utilice 10 dólares me tocó apagar la cantidad de 10 dólares pero aquí yo pensaba recibir lo que fue me tocó apagar 20 dólares como yo utilicé las catalinas yo pensaba recibir la catalina de 5 dólares de el bien y de gastas 15 recibe 5 y quería recibir lo que fue 6 dólares en waldin cash igual por el peric de gastas 20 recibes 6 y 5 en waldin cash igual por el peric de gastas 20 recibe 5 dólares ok pero imprimiendo la catalina del bien y no sé si la máquina estaba dañada no sé qué pasó pero no me imprimió realmente no sé si es que no me imprimió por la carta porque estaba dañado porque no está imprimiendo por estos down so que no lo sé mis chicas así que si ustedes se quieren arriesgar quieren realizar la oferta me quedó déjeme ver 20 menos 5 menos 6 me quedó en 9 dólares por todos estos productos que para mí está súper súper bien en 9 dólares por los que 4 5 6 productos dividido entre los 6 1 50 cada producto está súper bien quería realizar la otra que les compartí en la tienda de los fabris pero no había ya había ido a 3 waldins y de verdad que no había quería realizar esa oferta para ver si también funcionaba pero no había me chicas así que nada eso era todo lo que les quería compartir espero que les haya gustado este vídeo que puedan aprovechar y me despido que tengan un lindo y bendecido día y nos estaremos viendo en un próximo videíto